¡Señora cocinera! Buenas, don Francisco, de nuevo. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Una nueva receta? Sí, señor. A ver, coméntenos. Vamos. Vamos a hacer unas albóndigas de pollo. ¡Qué maravilla! Ahí tengo la carne que la acabo de picar ahora mismo. De picar, muy bien. Se puede hacer de pollo y cerdo, se puede hacer una mezcla. En este caso la voy a hacer solamente de pollo. Muy bien. Ahí hay como unos 900 gramos de casi el kilo. 900 gramos de... Todo depende también de las cantidades que vayamos a hacer. Sí, los comensales, etc. Bueno, tenemos ahí... Bien, explíquenos. Para hacer estas albóndigas necesitamos... Ya piqué también en la picadora. Ajo y perejil. Ajo y perejil. Un pedacito de cebolla, un trocito nada más de cebolla. Perfecto. Aquí tengo pan rallado. Pan rallado. ¿Pimiento o pimentón? Pimentón, perfecto. Pimienta... Pimienta, sí. De esta harina vamos a sacar después una cucharadita de harina para... Para... Cuando hagamos las cebollas, que ahora voy a explicar todo. Sí, sí, no se recubre. Muy bien. Pimienta, harina, sal, un huevo. Un huevo. Un huevo o dos. Yo realmente le pongo uno. Hay gente que le pone dos y yo le pongo uno. Perfecto. Pan que tengo remojado en leche. Pan remojado en leche. Está remojado, está blandito. Este pan del que hago yo integral. ¿Es el que hace usted? Sí. Qué buena pinta. Sí, podemos, le ponemos una rodaja o dos rodajas finitas. En este caso es una rodaja. Sí. Cebolla picadita en... Así en láminas, pero dos cebollas grandes, dos o tres cebollas grandes. Perfecto. Esto lleva en la salsa mucha cebolla. Entonces, estos son dos cebollas grandes. Dos cebollas grandes, perfecto. Y el aceite de oliva también, que se me olvidó. Que se me olvidó, bien, perfecto. Bien, entonces, el primer paso es uno de los más sencillos y vamos a hacerlo. Colocamos aquí lo que es la carne, retiramos la cebolla para más tarde. Entonces ponemos lo que es el picadillo que yo hice, de ajo y perejil y cebolla. Vamos abajo. Ponemos el huevo. Ponemos aquí. Vamos a añadir. Huevo. Ponemos el pan rallado. Hacemos así nada más. Un poquito de pan rallado. Ya vamos viendo después si necesitamos más o menos. Si necesita más, perfecto. La sal. Cuidadito con la sal, siempre es mejor menos que más. Y esto vamos, como cuando hacemos las típicas albónicas, vamos a mezclarlo. Y después ponemos también lo que es el pan. No tiene ninguna ciencia, ¿no? Nada. Esos son como se suelen hacer, pues las hamburguesas que llamamos. Nosotros le llamamos, antes, ¿viste, rusos? Cuando éramos pequeños. Nos encantaban estos, ¿viste, rusos? Qué buen olor, ¿eh? Sí, sí, tiene un olor rico. Entonces, escurro un poquito el pan y hago así. Porque este pan a ser grueso, tengo que hacerlo con las manos. Estos pedacitos que nos quedaron, aunque después cuando lo vayamos a mezclar, esto va a mezclarse todo junto. Me lavo las manos. Y ahora, mezclamos todo. Después lo probamos también de sal, para saber que está bien, resonado. Y cuando terminemos de hacer todo esto, pues haremos lo que son las famosas bolitas. Eso. Sí. Hacemos así y lo integramos. Señora cocinera. Aquí estoy poniendo la harina. Aquí tengo ya la masa hecha. Se me olvidó ponerle antes la pimienta, pero ya se la puse. Aquí están las cebollitas. Hacemos unas bolitas así, no muy grandes. Que queden así suavitas las albóndigas, no muy resecas. Eso lo vamos viendo. Ya tenemos ahí ya lo que es el sartén con el aceite. Ahí lo vemos. Hemos preparado también un plato con papel secante para ir colocando lo que son las albóndigas. Ahí lo vemos. Este blanco que hay aquí tiene la pechuga. Bueno, después se lo quito ahora. Así. Con la cuchara más o menos nos ayudamos a saber cómo hacemos las albóndigas. O sea, es casi justo una cuchara de estas. Vamos así. Así una cuchara. Cogemos con la cuchara lo que nos tiene la cuchara. Bueno, una no sale más pequeñita, otra es más grande, pero no pasa nada. Aquí está. Ese es el tope, digamos, ¿no? Sí, sí, más o menos, sí. Quien las quiera hacer grandes, porque las haga más grandes. Así más o menos. Entonces, nada. Las pasamos por harina. Hacemos así para, digamos, quitar el exceso de harina. Que tampoco se queden muy enharinadas. Y las vamos colocando y vamos. No hace falta hacerlas mucho, sino que se nos dore por fuera y listo. Porque después va con pan rallado, ¿no? Va un poquito crudo. No, el pan rallado ya se lo puse. Ah, vale. Va... Después, ¿cómo le vamos a hacer una salsa? La vamos a hacer hervir un poquito. Ah, vale. Pues como que... Ay, perdón. Oye. Estos son... Gajes del oficio. Eso mismo. Ah, y otra cosa que se me olvidó que no lo puse. A ver. La salsa lleva... Medio vasito... Sí. Pequeño de coñac. Se me había olvidado. Vale, bien. No le vamos a añadir vino, le vamos a añadir coñac o brandy. Sí, sí. Como decimos aquí. En España. La palabra coñac viene de un pueblo donde se elabora el coñac en Francia. Ajá. Que ahí lo origen. Y decimos coñac porque es de, digamos, de esa región que se llama coñac. Aquí en España lo llamamos grande. Muy bien. Entonces sería medio... Después lo miramos de todas formas ya a los amigos, ya les digo, medio vasito de... En este caso de... De coñac, ¿no? De coñac o grande. Bien. Para que le den un sabor espectacular. Exacto. Es como va a quedar rico, rico, rico. El coñac le va a dar un toque que no se lo va a dar, en este caso, el vino. Esos son los secretos de la cocina. Claro. ¿Veis? ¿Veis? Hay unas más grandes que otras, pero no pasa nada. Así a fuego más o menos medianito. Lo duro muy fuerte, porque tampoco se nos vaya a quemar. Entonces... Y vamos viendo que se nos vaya dorando, ¿lo veis? Sí, 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 que... ¡Oh! De nada que se nos dore por la otra parte, al papel secante. Huele rico, ¿eh? Sí, sí huele rico. Así. Así. Nada más, así que se nos quede doradita. Esta se la vamos a dejar, porque son las últimas que hemos puesto. Esta sí. También. Y seguimos haciendo bolitas. Venga. Aquí estoy colando. Este es el aceite que hemos utilizado para... Para freír la abóndiga. Muy bien. Como es un aceite bueno, es un aceite de oliva muy bueno. Sí. Yo la vuelvo a utilizar ahora para hacer lo que es la salsa así de cebolla. ¿Qué hago? Pues pongo un papel así de cocina. Con mucho cuidadito pongo el aceite y aquí está todo el pan. El pan, perdón, la harina. La harina. Está mirando para... La harina. Entonces nada, retiramos ya para lavar. Y este es el aceite limpito que nos ha quedado. Lo hacemos así ahora y luego volvemos a la sartén. ¿Y con esa? Y este aceite que he utilizado me va a servir ahora para la cebollita que tenemos aquí. Vamos a hacer que se nos caramelice esta cebolla, que se nos ponga tiernita. Así. Pómenos apenas un pelín de sal para que tire la hueita. Y ya la ponemos a que se nos poche un poquito. Si no queremos tanto aceite, pues sencillamente cogemos la cebollita, se la ponemos a las albóndigas y dejamos el resto del aceite ahí. Aquí está el papel donde hemos puesto las albóndigas. Las iba esfriendo y aquí iban escurriendo. Sí, para que empape y eso pues... Sí, para que no haga tanto aceite. Entonces lo mismo es esto. Una vez que ha caramelizada la cebolla, podemos quitar parte de este aceite si nos parece que es mucho. Y ya está. Y dejamos justo apenas. Entonces vamos a dejar ahora que se nos vayan haciendo las cebollas. Muy bien. Vamos a ir preparando ya lo que es el coñac, una cucharita de harina. Bien. Y el pimentón. ¡Vamos a la cocinera! Aquí tenemos ya la cebolla tiernita. Y ahora mientras la estuve terminando de hacer, con una cucharita fue retirando parte del aceite. Y aquí la tengo. Ahí la tiene. Sí, porque era mucho aceite. Entonces retiré parte de ese aceite por un ladito, con cuidadito. Entonces ahora voy a ponerle una cucharadita de harina. No más, porque ya de por si las albóndigas tienen harina. Quería yo decir que... Esto es para, digamos, espesar. Hacemos así para freír lo que es el aceite. El aceite, perdón, la harina. La harina. Que le iba yo a preguntar, del principio del video, que es para caramelizar, ¿no? Sí, más o menos que nos queda así. Eso es lo que quería decirle. Sí, sí, un poquito menos. Ahora sí la harina, para que no de guste harina cruda, pues hacemos así y la veramos un poquito. Sí, porque si no daría... Sí, y hay que tener cuidado para que no se nos queme la cebolla. Aquí hay unas cuantas doraditas, un poquito más de la cuenta, pero tampoco pasa nada. Sí, moverlo, ¿no? Dar un remedeo. Sí, sí. Hacemos así. Hay una cosita que se me ha olvidado, que yo no sé qué me ha pasado hoy. A ver, a ver. Hay que tener como medio litro más o menos de caldo de pollo. Podemos sacar los de caldo que hayamos hecho nosotros, pollo, carne. Y tiene lo guardado en la naviera, por ejemplo. Sí, o sencillamente en el súper hay caldos de pollo que se venden, hay algunos muy buenos. Entonces eso lo vamos a utilizar. Vale. Ahora, ponemos el pimentón unos minutitos nada más, porque si esto se nos quema como que no nos da un sabor muy agradable. Qué buen olor ahora, ¿eh? Qué agradable, sí. Hacemos así. Qué buen olor. Sí, el pimentón a más es el da hecho ese sabor como ahumado, sí, ahumado, tan rico. Y ahora vamos a poner el medio vasito de grande. Y dejamos que se nos evapore el alcohol. Así. Yo te albóndigas, pues con pimiento, cebolla, tomate, salsa es así normal de almendras, pero esta es diferente. Y queda, de verdad, les digo, riquísima. Hacemos así. Y dejamos unos minutitos que se nos evapore lo que es el alcohol del grande. Sí. De todas formas, cuando ya tengamos todo hecho, lo probaremos de sal, porque el caldo este de pollo ya tiene sal, entonces hay que tener cuidado para que no nos quede, digamos, salado. Hacemos así unos minutitos nada más. Así se nos evapore el alcohol. Tengo medio litro aquí de caldo de pollo. Hacemos así y vamos más o menos calculando. Se puede poner todo el medio litro, ¿por qué? Porque después, con la harina va a espesar lo que es la salsa. A fuego medio, ¿no? Sí, medio, sí. De todas formas, ya esto vamos a pasar ya las albóndigas. Que se nos vaya haciendo, sí. El juguito manjar, ¡guau! Exacto. Esta salsa de cebolla es riquísima. De ahí la importancia de ponerle, de añadir, por decirlo así, bastante cebolla. Que yo le iba a decir que ese es el, digamos, el ingrediente manjar, ¿no? Exacto, así mismo es. Y ahora tenemos aquí nuestras albóndigas ya. ¿Y qué hacemos? Pues nada, listo. Así de sencillas. Las ponemos. Y las llevamos ahora al fuego. Aquí otra vez. Aremos un poquito así. Extendemos un poquito lo que es la cebolla. Y nada. Ahora que se nos vaya cocinando. Con cuidadito, a fuego más o menos medio-bajo. Porque se nos pueden quemar por el tema de la harina. Entonces con cuidadito. Así que se nos vayan haciendo poquito a poco. Ya les digo a los amigos el tiempo que lo he tenido. Entonces tapamos. Y dentro de un ratito, pues ya, volvemos a hacer así para unificarlo. Y listo. ¡Se la cocinera! Aquí estamos. Ya hemos terminado nuestras albóndigas. ¿Me tiene tanta emoción? ¡Que me quede ronco! Bueno. La hemos tenido 30 minutos. También esperando que se nos espesara lo que es la salsa. Salsita, ¿eh? Que aquí está. Y a fuego medio pero bajito. Porque si le ponemos el fuego muy alto, lo que vamos a conseguir es que se nos queme. Porque las albóndigas ya de por sí ya tienen harina. Y si encima le ponemos fuego fuerte con harina, más una cucharita que le puse yo a la salsa para espesarla. Entonces, vamos. Se nos hubiera quemado. Entonces, media hora, fuego medio bajito y controlando. Y cada dos por tres, haciendo este gesto para que no se nos pegara. Vale. Perfecto. Entonces, ahora, aquí están todas las cebollitas aquí por debajo. Vamos a cogerlas. Y ya está. Y vamos a... A no sé qué. Vamos a ver. ¿A qué vamos a hacer? Sí, mamá. A ver si usted me dice algo. Sí, sí. A ver, a ver. El probador. Vamos allá. Aquí las tenemos. Dile ahí, señora cocinera, que a mí me gustan las cositas calientes. La cebollita queda riquísima, así. Sí, es prioritario en este plato lo que es en sí la cebolla. Entonces, cortamos. Ve por dentro, es que está hechito, pero está jugosa. Sí, sí. Está, uff. Está jugosita. A ver, a ver, a ver. Las hacemos así, las mojamos un poquito. Cuidadín, porque esto está calentito. Dile ahí, no se preocupe. Aunque lo según usted. Sí, sí. Usted, vamos, puede con todo, puede con todo, pues venga, por todas. A ver, a ver. Ahora usted me dice qué tal está. A ver, vamos a hacer la cebollita. ¿Qué tal está? Qué sabor más rico. No, queda muy rico. Con esta salsa de cebolla, lo que es en sí el pimentón y el brandy queda delicioso. Pruebe usted ese negocio, nada, a ver. Qué maravilla. Se quemó. No, es que yo. ¿Qué pasó? Me estoy riendo. Es que yo soy diferente a usted. Yo tengo las cosas muy calientes como que no. A mí me gusta el café, por ejemplo, caliente y caliente. Pues ya está, no, es muy caliente, pero nada más. ¿Quiere este pedacito? Sí, dele ahí para probarlo, a ver. Está riquísimo. Y la salsa ha quedado. Amigos, espectacular la salsa. Además, una forma diferente de hacer albóndigas. Riquísima. Sí, ya en otro momento haremos unas albóndigas, pero tipo así, un poco vegana. Y vamos a hacerla de, ¿cómo se llama esta verdurita? Berenjena. De berenjena. Vamos a hacerle berenjena y vamos a probar. Pues dile ahí. Pues vamos, venga. Y ya se acabó. Que si lo dejó, se me come el plato. Pues nada, amigos. Hagan la receta. La salsa está riquísima, riquísima. Y la albóndiga, otro tanto. Y otra cosa, que tomen la campanita. Exacto. Que se suscriban al canal. Claro, para seguir haciendo recetas. Para seguir haciendo recetas. Así nos animamos, nos dan ganas. Exacto. Y seguimos. Y ser una gran familia, por supuesto. Pues amigos, gracias a todos, buen provecho. Anímense y háganla, riquísima. Háganla, venga, porque está riquísima. Hasta la próxima. Y suscríbanse al canal. Chao, chao.